Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos al Habla Sensei, viernes 16 de diciembre, 9 de la noche con 12 minutos y arrancamos el programa. Hoy hubo una conferencia de prensa de los clubes, ocho clubes que no están de acuerdo, no quieren alinearse, han firmado con el consorcio, pero me dicen que la federación es tan más fuerte que nunca. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Cómo te va, Jaime? Buenas noches. Hola, Silvio. ¿Cómo estás? Sandro, buenas noches para ti también. El saludo maravilloso como siempre para los pipos que nos siguen a través de Fuego TV Enciende Tu Vida. Y es cierto, porque tienen el aval de FIFA. Mientras tengas el aval de FIFA, yo creo que el mensaje ha sido para presionar y decir, sientes a conversar. Pero va a detallar seguramente, Sandro, no sé si estuviste en la... Sandro, buenas noches, en la conferencia o estuviste muy atento en todo caso a esta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Silvio? Saludos para todos ustedes, amigos. Esto es el Habla Sensei en Fuego TV Enciende Tu Vida. Saludos para ti, Jaime Mario. Y el árbitro polaco, ¿no? Árbitro polaco, Raimund Marcienak. ¿Así es, señor Valencia? ¿Usted ha estado por ahí? ¿Marcienak? ¿Así es? Mercurio. Simon Marcienak. Claro. ¿No? ¿Usted ha estado cerca, Alemania? ¿El árbitro de qué nacionalidad es? Polaco, ¿qué señor? Polaco. Marcinak. 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 Usted ha estado cerca ahí a Alemania, por eso... Ah, ahí está, ¿no? Es el que va a tener, digamos, el honor de administrar el juego en esta final entre Francia y Argentina, el día domingo. Mañana, Marruecos con Croacia, ¿no? Un partido interesante. ¿Qué tanto escribe el señor Valencia? Ahí lo veo, camisa y quincele. La información va y viene. Y en el camino no se tiene. La información va y viene, dice el caballerito. Por supuesto también que los equipos han trabajado de la mejor manera, tanto Argentina, que ha recuperado a todos sus jugadores, están actos en el cuadro argentino, ya queda a disposición del técnico Scaloni. Y por parte de Francia, ¿cómo ha venido el equipo francés? Jaime, Mario, Silvio, amigos televidentes, con este tema del virus del camello, ¿no? Les ha complicado a muchos jugadores desde la primera fase, ¿no? El virus del camello. El virus del camello, ¿ah? Que es una variante del COVID. Usted no le dio ningún virus. Estuvimos ahí, a Silvio le dio el virus, el virus, el virus brutus, virus brutus. ¿Cuál es ese? Es el virus brutus le dio en Montevideo, en Montevideo. ¿Qué me está hablando cuando fueron a Catar, señor? No, 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 pero te cuento pues que ese virus le dio antes. Ahora, mutó en Catar seguramente. ¿Al camello? Pero no, no, no. Pero hoy ya estuvo Rabiot, ¿no? Con Francia. Sí, va a jugar Rabiot, no tengo ninguna duda. ¿Pero qué pasó con Varane y con Até? Están con el virus del camello, Varane y con Até. Están con el virus. Y el volante tiene un golpe a la cadera. Ese también es duda. Ese también es duda. Shouameni. Shouameni. ¿Qué habrá pasado con los camellos? Pregunto yo. Es duda. No creo que... Y lo de Hernández, lo de Hernández, Hernández, no, el lateral, que para mí es lo más bajo de Francia. Muchos me dirán en la tarde, me dicen, señor, ¿qué está hablando? Ha habido rendimientos altos en Francia, pero creo que el lado de Hernández es el más bajito de Francia. Y por ahí, por ahí, por ahí puede entrar, ahí está el virus del camello. Esto es lo que decía, ¿no? Golpe mundial, marca, ¿no? Marca. Golpea el mundial, sí. ¿No? El virus del camello golpea el mundial. O sea, la noticia ha copiado de ahí. No, pero esta información no es... Esta información ya sería esto. Desde el inicio de la primera fase, un francés también estuvo, Turán, me parece, se me va el nombre. Pero no, no... Ahora, pero, pero, ¿cómo se habrá dado, no? Estefano, creo que tienes una foto ahí, ¿no? A ver, fíjate, sobre el virus del camello, cómo se inició esto. Es una variante, es una variante del COVID, ¿no? Entonces, esto realmente es, ha sido, va y canté, no fueron, por acá tenía el nombre, por acá, vieron que canté, este, Arrabá, no. Bueno, ¿ah? Son los jugadores que han tenido... Yo creo que se van a recuperar, ¿ah? Para el día domingo creo que van a estar... ¿Quién? Este, ¿quién? Este, tanto Varán como Conaté. Pero llegan, pues, con, sin mucho entrenamiento, es un riesgo, ¿ah? Es un riesgo para Francia. No, pero es más riesgo no poner a los titulares que hasta ahora, sino que Francia llegue a jugar la final. Pero Guardiol sí va a estar. ¿Cómo? No, Rabiot, Guardiol, Rabiot, Rabiot. Rabiot, si vuelve, Rabiot. Rabiot sí va a estar. Ahora, Argentina va con 5-3-2, ¿ah? Sí, hoy practicaron, entrenó, pero una parte del entrenamiento se pudo ver y después sacaron a todos, ¿ah? Sacaron a todos y no se pudo divisar. Hizo varios sistemas, 4-3-3 y hasta el 4-4-4, pero hasta donde me indican es 5-3-2. Es que es una posibilidad. Por eso, es la posibilidad más cercana que tiene que apostar por esa labor. Dibu, Molina, Cuti, Otamendi, Cuti, Romero, Martínez, Acuña que vuelve y la volante la misma. De Paul, Enzo, Fernández, McAllister, Messi y Álvaro. Esos tres son inamovibles, ¿ah? Son inamovibles. Esos tres son inamovibles. Fernández, McAllister y De Paul. ¿Vio el tridente o no? Es un tridente. Sí, yo creo que sí va con línea de 5. Tres al fondo, 5-5 como le gustan los argentinos. Barra 5. Claro. Y Valeriano dice en la actura, estaba con gripe y se apareció con un camello hermano. Por favor, Luchito, hermano, por favor, ya comenzamos. Así usted quiere que yo le pegue de arranque. ¿Qué pasa? Ahora, el detalle es que va con todo su equipo titular, Argentina, está con todos bien, ¿no? O sea, si va con 5, va Martínez, va Lisandro Martínez, ¿correcto? Hay un superchar de Ziller, que ya lo vamos a poner en algún momento. ¿Qué dice Ziller? Ziller dice, Pavar, lateral derecho del Bayern, entrará por Cundé. Pavar. Pavar. Puede ser, ¿ah? Algo que pedimos, porque no es, desde mi punto de vista, Sandro, Teo Hernández lo más bajo que tiene Francia. En el partido que vimos por semifinales, creo que Cundé dejó mucho que desear. Cundé también, ¿no? Entonces, si llegamos a una conclusión, yo digo, Hernández, tú dices Cundé, entonces estamos de acuerdo que la defensa es lo más bajito de Francia. Más que todo, las bandas. Lo más bajito de Francia. Sí, lo más bajito. La defensa. Lo presionan y... Y ahí quedan. Y como dices tú, sin tetas no hay paraíso, sin desequilibrio no hay... No, sin desequilibrio no hay paraíso. No hay paraíso. Ahora... O sea, también escopieta. Por supuesto, yo me escopio de él, pues. ¿De dónde escopieta? Yo me escopio de él. ¿Cuál escopieta? Todo escopieta. Es decir, estos coleguitas son así. Ahora, me inclino como al inicio del Mundial por Argentina. Por Argentina. Ah. Argentina tiene la gran posibilidad de salir campeón. O sea... Se va a enfrentar a uno de los mejores equipos. Pero si volvemos a lo mismo, si tú dices que tiene Mbappé, que es el mejor jugador del mundo, tú dices que Mbappé, que Messi no es el mejor jugador, que para ti es Mbappé, ¿cómo le das a Argentina? Porque Francia no solamente es Mbappé. ¿Entonces con muchos mayores o no? Argentina, o mejor dicho... ¿Está jugando por los dos lados? No, no es que es jugar por los dos lados. Jugo con Suiza y jugo con España. A ver, no es jugar por los dos lados. A ver, Marruecos dije yo, voy a ser por Marruecos. Jaime Mario, Jaime Mario. A ver, a ver. Nosotros estamos sentados acá. Hay mucha gente que sabe mucho de fútbol y que nos está viendo. Siempre, los Pipos saben de fútbol. Saben mucho de fútbol, ni respetos. Pero hay gente que se... Aquí dice el flaco desgarbado. ¿Cómo va a decir que Rodrigo de Paul es el mejor de Argentina? Esto es muy grave, caballerito, dice. Sí, Martínez de Puebla han sido lo mejor. Lo que pasa es que... Por encima de Messi... Lo que pasa es que... Déjame, Mario. La gente se deja... Se lleva por apasionamiento. Y está bien. El hincha se lleva por apasionamiento. Cuando gana su equipo, gana. Está contento. ¿Quién se lleva por apasionamiento? Estoy hablando del hincha. Pero nosotros creo que no. Pero si la mayoría dice que Messi es el mejor jugador, no lo dice el hincha. Pero escúchame pues, Silvio. Porque la mayoría dice que Messi es el mejor. Yo tengo que decir, alá, Messi es el mejor. O sea, yo no tengo que encontrarle errores. ¿Sabes a quién le dice alá? ¿A quién? A quién le dice alá. A Erick Osores. Que fue el primero que en su programa se puso en contra de todos para decir que Messi no era el mejor. Que lo estaban inflando a Messi. Entonces, el caballerito... Pues no encuentro otra razón, Sandro Centurión. No encuentro otra razón. O sea, yo me siento acá para copiar a Erick Osores. Me parece que estás copiando a Osores. Tienes mejor Messi en batalla. Me parece que estás copiando a Osores. O sea, yo estoy aquí copiando a Osores. Entonces, mejor me voy, ¿no? Entonces, mejor escuchen, vean a Osores. Esperen el 31 nomás. Esperen el 31. No. O sea, es un comentario... Pero... Esperen el 31. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Y lo he explicado. ¿Te parece apasionamiento? Déjalo dejarlo que... Mira, tú dime por qué crees que Messi es el mejor del mundo. Listo. Respecto a mi comentario. ¿Por qué Messi no es el mejor del mundo? Hoy en este Mundial no es el mejor de este Mundial. No, Jaime Mario. Messi ha sido el mejor jugador del mundo. Hoy Messi, en los primeros partidos... Todos se quedan con lo de Croacia. En los primeros partidos... Todos se quedan con el partido de Croacia. En los primeros partidos, Messi apareció. Con penales, con goles, sí. Porque es Messi, obviamente. Pero en toda su dimensión... En toda su dimensión... En toda su dimensión... Messi estuvo caminando en la terreno de juego. Pero es que no le puedes pedir a Messi que... O sea, no lo vas a ver... Pero te lleva al error. No lo vas a ver a Messi corriendo porque Messi solo juega parado. No es el mejor... Por eso... Olvidemos... Olvidemos lo de Croacia. Él ha impartido... Escúchame. Olvidemos lo de Croacia. ¿No quieres que corra? Que esté trotando. No, no, no. Pero escucha... Yo te voy a decir algo con respecto a lo que él dice. Hace 35 años quiere que corra. Yo he revisado los partidos... Ya. Porque en esos días que no hay fútbol... Cuando tiene los 4.500 canales... Puedes revisar los partidos del Mundial... A la hora que tú quieras. Y los pasan, ¿ah? Por 37 canales distintos los pasan. Ya. Y me detuve... A seguir a Lionel Messi... Para ver si es que el caballerito de aquí a la derecha... Tenía razón en morir en su palo... O era copieta, pensaba yo, ¿no? Y efectivamente... Creo que no tienes razón con decir... Que Messi camina la cancha, Sandro. Porque Messi... Lo he visto con Países Bajos. Lo he visto con Australia. Lo he visto... Después con Croacia también, por supuesto. Y con México. Pelear pelotas que en la vida, me imaginaba yo... Messi iba a meter la pierna fuerte. Messi se iba... No te digo tirar al suelo. Pero guerrera en una pelota hasta el final... Para ayudar a su equipo a atender un poco la pelota. En zonas donde no es tan determinante Messi. Messi quiere decir a la altura de la banca de suplentes... Cerca de la línea de medio campo. Si eso... Si a eso tú le llamas caminar... Me parece que estás enfocando mal tu sentido... Y te estás dejando llevar por el apasionamiento... De simplemente dar la contra. Correcto. Te he dejado hablar o ahora me toca a mí. En el partido contra Arabia... Cuando se pierde ese partido... Messi apareció en el penal... Y después... Más. ¿Correcto? En el partido contra México... Que aparece con el gol y todo lo demás... Son 15 minutos que Messi se activa... Y le sirve... Para ganar el partido. En el partido contra Australia... Fue lo mismo... Terminó pidiendo la hora... Y salvando en una última jugada... El Dibu Martínez. Gracias al Dibu Martínez... Que salvó ese balón en última jugada... Del moreno jugador de Australia... No se fueron a suplementario... No se fueron a penales. Grande Martínez. Luego vino... El partido... ¿Contra quién? Contra Países Bajos. Una Argentina... Que no encontraba el camino... Vino el gol... El segundo... 2 a 0... Y se dejó empatar... A pelotazo... Al guerrazo... Al fútbol cochino... Como ustedes quieran... Finalmente esto se gana con goles... Se empata con goles... Se pasa con goles... Y Messi entró en una nebulosa... Ojo... Pasó a Argentina... Por penales... Y yo estaba esperando el mejor partido de Messi... Y decía... ¿Dónde está el mejor partido de Messi? Porque claro... Esto es supuesto... Si ese partido lo partían por penales... Ahorita todos estuvieran diciendo... No... Que Messi... Que esto... Que el otro... ¿Dónde está Messi? Que esto... Claro... Diseñado... Martínez... Llega el partido contra Croacia... Los primeros 30 minutos... ¿Dónde estaba Messi? ¿Dónde estaba Messi? Se abre el partido... Viene el gol... Penal... Y luego viene otra jugada... El Enzo... Que le da el pase... La primera para el gol... Para el penal... Le da el pase... Un pase largo... Un balón largo... A la espalda de los croatas... Y viene el penal... El penal que sí fue... Que lo están cuestionando... Gol de Messi... Messi se lleva las palmas... Luego viene la otra jugada... Donde ingresa... Julián Álvarez... Se lleva a todo el mundo... Atropella... Gol... Dos a cero... Y de ahí en más... En el segundo tiempo... Apareció el Messi... Y acá lo dijimos... Del que conocemos de hace algunos años... El Messi que mete... El Messi... El Messi que arranca... Que tiene cambio de ritmo... En esa última jugada del croata... Messi se va con todo... Y con esto termino... Y el jugador lo alcanza... A Messi nunca lo alcanzaban... A Messi nunca lo alcanzaban... Lo alcanzó el croata... Pero Messi con la habilidad que tiene... Y el juego de cintura lo dribleó... Sacó al centro... Y atrás apareció... El demonio... El killer... Julián Álvarez... Entonces todo el mundo se queda... Messi, Messi, Messi... O sea... Yo estoy... Messi mejoró... Y me dio... Mucho gusto que aparezca ese Messi... El cual nosotros estamos acostumbrados... Yo te dije algo la vez pasada... Nosotros podemos driblear... Nosotros podemos driblear... En el fútbol... Pero a la vida... Al tiempo no podemos driblear... Y va envejeciendo... Entonces... Sigo esperando... No por dar las contras... El mejor partido de Messi... Y ojalá... Y quiero que lo haga... Contra Francia... Como Mbappé... Mbappé... Es un jugador... Que ha sido determinante... Pero tampoco ha aparecido en su máxima expresión... Yo no soy apasionado... Yo te analizo... Algo... Entonces... ¿Cómo has dicho que es el mejor Mbappé que Messi? Que Mbappé... Que Mbappé es el mejor que Messi... No, no... Yo no te he dicho que es Mbappé el mejor que Messi... Tú me has dicho que Mbappé es el mejor... No, no, no... Estás equivocado... Yo no... ¿Cómo te voy a decir... ¿Cuál es el mejor jugador del Mundial... Si todavía no acaba el Mundial? Yo te he dicho... No he visto un buen partido... Así... 10 puntos de Messi... Y no he visto un 10 partido... Un partido de 10 de Mbappé... Eso es lo que te he dicho... ¿Cómo te voy a decir... ¿Cuál es el mejor Mundial... Si todavía no acaba el Mundial? ¿Cómo yo voy a decir... Ojo... Cuando se hace un proyecto... Cuando se hace alguna cosa... Haga lo que hagas... Tienes que hacer el balance al final... Al final haces un balance... Del juego... Al final haces un balance... De tus presentaciones... O sea... Japón... Japón... Japón que le ganó a dos campeones mundiales... No, no, no... Es que está cosechando antes... Es muy vivo... Es muy vivo... No... Si de Japón hablé cuando ya terminó... Es muy vivo... De Japón hablé cuando ya terminó... Es muy vivo... No, no soy vivo... Soy inteligente... Ya te he dicho... Soy inteligente... Este señor es muy vivo... Ya te he dicho... Soy inteligente... Entonces... No es un capricho mío... Ayer Capelo... Capricho es que quieres hacer... No... Quieres hacer... Para hacer tu opinión por encima del... Por encima del programa... O sea... No hay una pauta... No por encima de la pauta... Pero usted sigue... Pero tú comentiste a esa misi... No, está bien... Pero cortito era nada más... Pero te estoy dando con argumentos... Y solo te voy a decir algo... Ayer Capelo... ¿Sabes, no? ¿Quién es Capelo? Y ya... Ok... Capelo... 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 ¿Es europeo o es americano? No, ¿y eso qué tiene? Te pregunto... ¿Es europeo o es americano? ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Es europeo o es americano? ¿Y por qué es europeo qué? Ya... Saca tu línea nomás, Andrito... Porque te han hecho video con el tío Juz... ¡Con Capelo! ¡Que Capelo ya somos dos! Pero si te gusta el show... Yo no me voy a meter... Es el tema tuyo... Capelo ha sido campeón... Uf... Ya... Y dijo... Messi... Ha caminado la cancha... Y por eso tú lo copias a Capelo... Pero está bien... ¿Y lo copias? No, él lo dijo ayer... Yo lo vengo diciendo haciendo semana... Lo vengo diciendo... Lo hay que analizar al final... Y ¿sabes lo que dijo? Pero ¿sabes lo que dijo Capelo al final? Espero... Y yo cuando escuché eso dije... Baja un poquito, baja un poquito la mirada... Baja un poquito la mirada... Baja... No, bájala, bájala, bájala... Bájalo... Ya, hay Capelo... No hay Capelo ahí ya... Espero... Sí, Capelo yo soy sin pelo... Ya no hay Capelo... Capelo dijo... Espero el mejor partido de Messi... Bien... Bien... Y... Mourinho... Espero el mejor partido de Mbappé... Hoy lo dijo... Uno lo dijo ayer... Y otro hoy... Y vengo diciendo yo esto... Hace una semana... Y el señor... Me falta respeto diciendo que yo soy copia de Erick Osor... Un saludo para Erick Osor... Si piensas así Erick Osor... Sabes de fútbol... Cierro micro... Es muy vivo... Es muy vivo... Pero bueno ya... Erick Osor... ¿Sabes de fútbol? Cierra... Mi respeto... Erick Osor... Cierra... Sabes de fútbol... Cierra... Cierra... Sabes de fútbol... Nada más... Cierro micro... Señor Valencia... Sí... La verdad es que... Erick Osor... No comparto... Ah... Está bien... Está bien... No comparto... Pero de ahí a decir que copio... Bueno ya... Yo no comparto... Yo he dicho que posiblemente esté copiando lo que ha dicho... Eso es una escucha decir a Erick... En contra de todo el mundo... En contra de todos... Pero porque es su show... Es su show... Y va manejando... Yo vengo diciendo hace rato... ¿Quiere que Messi aparezca todos los 90 minutos? ¿Quiere que aparezca... No... Yo no quiero que aparezca los 90 minutos... ¿Qué es lo mejor de Argentina, Sandro? Mira... ¿Por qué Argentina llega a la final? ¿Él te va a decir el colectivo o él te va a decir el colectivo? El colectivo... ¿Él te va a decir el colectivo? El colectivo... Para mí el colectivo... Un Otamendi ahí fresco abajo... Ya no... Ese tridente con Depol... Con McAllister... Y con Fernández... ¡Qué rico fútbol! ¿Y quién... Y quién... Qué rico fútbol... ¿Y quién desequilibra? ¿Y quién desequilibra? ¿Y qué rico fútbol? ¿Tú sabes cuántos pases cerrados... México, claro... ¿Tú sabes cuántos pases cerrados tiene Depol en el campeonato? ¿Lo has visto a Depol? ¿Cuántos pases cerrados? No tengo la estadística... No, no, no... Pero lo has visto... Has visto que pierde pases, ¿no? Que no completa todos los pases a los compañeros... Sin embargo... Lo que se recata Depol es la entrega... No, pero... No me puede decir que el colectivo... A ver, a ver, a ver... Qué rica volante, dice Depol... Es una buena volante... Escúchame... Ahora, ¿tú sabes cuántos pases...? Mira... En el fútbol hay pases matemáticos... Pases seguros... Depol... Y pases en progresión... Depol... Pases matemáticos... A ver, a ver... Pases seguros... Y pases en progresión... ¿Correcto? Hay pases matemáticos... Pases seguros... Y pases en progresión... Y este estudiante... ¿Sabes cuál es lo más vivo? ¿Sabes por qué tengo que leer vivo? Porque de repente... El señor lee... El señor lee... Para emitir su comentario... Lee así... Escúchame... A ver... ¿Sabes por qué para mí? Ya, a ver... ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? No estaba... No estaba... ¿Sabes por qué para mí? Contra todos... Como dijo un día Maradona... Contra todos... ¿Sabes por qué es el más vivo? Contra el señor y contra lo que lee... Contra todos... Lo más probable... Es que Messi... Ya terminó su chongo... Lo más probable es que Messi... Termine redondeando un Mundial... Porque está en su mejor momento... Ojalá... En su mejor momento de Messi... Ojalá... Y va a decir... Ojalá... Yo lo dije... Yo quería que Messi apareciera... Es demasiado... Sí... Sí, eso voy a decir... Y si quiere Argentina... Messi no apareció... No apareció... Así es... Así es... Tengo que decir... Sí... Pero él decía que... Pero él decía que Argentina iba a campeonar... Esa es mi función... Entonces... ¿Te das cuenta o no? Esa es mi función... Es eso... Ya va a ser maquiavélico... No... No, eso no es maquiavélico... Eres maquiavélico... Esa es mi función... ¿Sabes por qué? Porque mañana... Mañana... Argentina... Eres muy... Mañana el domingo... El colectivo... Que lo veo bien... El colectivo... Va a ganar la copa... ¿Y quién se va a llevar las palmas? Messi, Messi, Messi... Messi, Messi... Y está bien... Por todo lo que dio Messi... Yo no soy de repetir... Que gane Argentina por Messi... ¡No! Que gane Argentina por Argentina... Por Argentina... Y ahí está Messi... No, que gane Argentina por Messi... Porque Messi se lo merece... ¿Qué? ¿No se lo merece de Paul? ¿No se lo merece más Callister? ¿Un campeonatazo que está haciendo el Enzo? ¿Lo que está haciendo Dibu Martínez? Otamendi... Por favor, señores... A mí... Engáñale a Marco... Engáñale a Marco... Vamos a la pausa... Pausa... Sí, mejor... Pausa, Marco... Mejor... Pausa... Esca Gas 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 Blue ¡Gracias! 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 Bueno, abro paréntesis Hoy me enteraba, no sé, un amigo Me decía que Scaloni Si no seguía con Argentina Como le vaya, se iba a entrenar a Colombia En Colombia han puesto a Gareca, Scaloni Me decía que estaba en la mira Scaloni Para los colombianos, dices tú Para los colombianos Hoy me está diciendo No, 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 o sea Ya está Lorenzo, ¿no? Pero dice que estuvo en la mira Scaloni En la selección Colombia No te entiendo Primero me dices Claro, yo tampoco Que has recibido una información de un amigo tuyo Un amigo me dijo No, 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 que dice que como le vaya O sea, evidentemente si le iba mal con Argentina Scaloni ya a Colombia Sí Después, cuando has estado hablando, hablando, hablando ¿Te has acordado? Que acaba de presentar Colombia a su nuevo técnico, Lorenzo No, 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 escúchame, escúchame Que todavía no fue a un partido oficial A ver, a ver, escúchame, escúchame Antes de Lorenzo Antes de Lorenzo En Colombia Habían pensado en Scaloni Llevarlo después del mundial Ah, usted come el postre y después almuerza Pero Scaloni tiene contrato con Argentina No, te vuelvo a decir Como dice Florea A ver, a ver, a ver Te lo vuelvo a decir Te vuelvo a decir, escúchame Scaloni Técnico de Argentina Antes de Lorenzo, Néstor Lorenzo En Colombia Habían pensado en Scaloni Antes de Néstor Lorenzo Por eso es que algunos periodistas Sí Este, primero Ordenan Sujeto Verbo Predicado Ah, sí está Es así, pues Ah Pero si te estoy Te estás equivocando Y es imposible que No, creo que Creo que he comenzado mal No, 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 no No metes al jardín ¿Te has acordado Que Colombia ha estrenado técnico? No Te acabas de acordar A ver, a ver Y ahora No me acabo Antes de ¿De qué vale una información Ahorita de Scaloni Antes de Por eso te estoy Abriendo paréntesis Por eso dije Abro paréntesis Me acabo de enterar Que Scaloni Antes de Néstor Lorenzo No puse el antes de Néstor Lorenzo Era opción para Colombia Era opción para Colombia Cierro paréntesis Eso nada más ¿Pero estaba suelto Scaloni? No, pues No estaba suelto O sea, terminando el contrato Con Argentina Después del Mundial No, ya Ahora sí tiene Ahora sí tiene contrato Y han contratado a Néstor Lorenzo ¿Cuándo contrataron a Lorenzo? Lo contrataron justo Cuando estaba jugando Melgar Ya ¿Y cómo le iba a Argentina En eliminatorias? No, eliminatorias no ¿Cómo le iba a Argentina En eliminatorias? No, no Ya estaba clasificado Entonces ¿Cómo iba a dejar de ser técnico? No Iba a sonar su nombre en Colombia No, no era eliminatoria Ya había terminado la eliminatoria Entonces ya había clasificado el Mundial Claro ¿Y cómo así sonaba su nombre en Colombia? Cuando termina el contrato En diciembre Cuando termina el contrato en diciembre Escaloni Con Argentina Ahí Ahí Pero ¿Cómo? En ese laxo Apareció lo de Néstor Lorenzo Dejaron de la Saloni El único caso que he visto yo Que conozco yo ¿Qué? Que recuerdo Los Pipos me pueden ayudar De un técnico que clasifica una selección Y no va al Mundial Es el de Sergio Marcarián Con Paraguay No, pero si estoy hablando Después de la Del Mundial Ya, ya, eso es lo que él Después del Mundial Y yo le preguntaba Estamos cerrando todo Por eso He abierto paréntesis He dicho Escaloni fue opción En Colombia Ya no Porque ya está Néstor Lorenzo Cierro paréntesis Nada más Ya Es el único que estoy diciendo Nada más Es el único 26 jugadores Dame 10 segundos 26 jugadores que tiene La gente de Francia 23 nacidos en Francia Y 13 poseen Ascendencia africana Nada más Super chat ¿Qué tal Estefano? ¿Cómo le va? Buenas noches Bueno Hola Pajoy Bueno, quiero saludar justamente Justamente a Oscar Y a John Oscar y a John En Cúcuta, Colombia Ah, el amigo Que le dio el lato Oscar Oscar y John Déjese de joder, Oscar Me está diciendo Déjese de joder, Oscar Me está diciendo No, usted Usted no es el 5000 Usted es el 1 Usted está muy informado Usted está Usted está informado Un saludo para Oscar y John En Cúcuta En toda mesa hay un Judas Me dijo Así es Cuidado Por eso Por eso ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Esta pelota de Jaime Bolaño Buenas noches Pajoy Buenas noches Buenas noches Buenas noches Saludos a la gente Aprovechar este momento Para agradecer a toda la gente Que nos está viendo Los Pipos que nos acompañan En este momento Saludos de la comida Algunos están comiendo Me quedan en el chat Y nada Vamos con los super chat De la gente Que nos mandan a esta hora Vamos con Silev Que nos manda dos soles ¿Qué dice Saludos a Jaime Silvio? Pavar Lateral derecho del Bayern Entrará por Kunde Kunde ¿Se anima usted A salir en pantalla En este momento Mi querido Pavar Venga 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 Por acá Un ratito Para Claro Para que la gente Ve el look Ahí está El buen Estefano Ahí está El gran Hasta ahí Con la camiseta argentina Estamos en vivo En Instagram También Ahí está El gran Estefano Con la de Con la camiseta ¿De quién está usted? Messi 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 Sensación Por los colores Nada más Que me vacita Su media Su media Levante su pie Levante su vista Mira su media Es espectacular No hay nada que hacer Calabardo La media Este señor Es espectacular El hijo del padre No Si me vacilan los colores De la argentina Son muy vivos Son alegres Y nada Me refleja Alegría más que nada Ahí está Alegría Bueno Ya vamos Alegría Alegría Vamos Vamos A ver ¿Qué más? Vamos con los superchats De la gente Que nos envía Maki Kato Manda 5 dólares Dice Señor Señal Sigan con la misma polémica Desde hace una semana Ya aburren Ya Busquen Carnecita De otro tema Pues señor No me hagan Estamos más mundial Maki Kato Un plazo para Maki Kato Sí correcto Está atento Está atento No y Maki Kato Nos ha venido siguiendo Durante todo este año Y es uno de los pipos Que yo le estoy muy agradecido En Enero hay una cena especial Para todos los pipos Sí Para todos los pipos Para todos Estamos viendo ahí Para todos Juntarnos Bueno Otro superchat Otro Pato Lucas Cuento Oficial Manda 2 soles Pato Pero escúchame Ese es el Pato Lucas Esa cara Yo la conozco Yo lo conozco Repete Oiga Pato Lucas Cuento Oficial Capelo Es lo que le falta Señar Como dice usted Señor Señar O sea Capelo dice eso Y él se pega No pero Capelo Pero si Capelo lo dijo ayer Yo vengo con esto Hace una semana O sea ya somos tres Capelo Centurión Y Erick Osores Usted lo acaba de decir Claro Sabemos ver fútbol Ah John Cuatro que saben mover fútbol Vamos vamos con otro A ver otro superchat A ver Correcto Uy Ustedes léelo tú Silvio ¿Verdad? Buena Sandrito Que Argentina gane por Argentina Y no por Messi Como su historia de la Argentina Sigue así Daura Humildad siempre contigo Humildad con Daura No señor Israel Olivares Señor Yo soy el número 5 mil Humildad Humildad Lógico Que Messi Que Messi Mi respeto para Messi Uff Mi respeto para Messi Mi respeto para Messi Ya El Pipo dice Estefan es de Jujuy Sí, sí Bueno de Jujuy Mi respeto para Messi ¿Tú eres superchat o no? No, ya, no, ya Agradecemos a toda la gente La gente nos sigue en el Instagram En el Silvio Valencia Oficial Estamos en vivo Silvio Valencia Oficial Un abrazo para la gente Y justamente que estamos en el Instagram Revienta los mensajes en el Instagram Vamos a ver que hay por acá Bueno, eso es lo que hemos podido hablar Acerca de Ajá, mírame Nos siguen desde Japón Mira, acá está No estoy mintiendo ¿En qué trabaja? Estamos en sintonía Saludos de Japón Acá está el señor ¿En qué trabaja el amigo? Dice Tokuya Nohara Yo tomate Yo tomate Espera un momento Ahorita le voy a preguntar ¿En qué trabaja? Acá me pone Dice que Dice que es soldador ¿Hay un superchat? Te puede soldar Tocuya Nohara ¿Hay un superchat más? Saludos para Tokuya Nohara La gente de Japón Nos ven en Japón Nos ven en Colombia Nos ven en Ecuador Nos ven en Argentina Nos ven Deja lo que trabaja, hermano Deja lo que trabaja Le estoy dando Le estoy dando Le estoy dando para que revise Señor Saludos para la gente de México Para Laura Ibarra Laura Ibarra Si siempre nos sigue Para la gente de En Chicago, ¿no? En Chicago ¿Ah? En Chicago, ¿no? En Chicago Chico Aquel surtido dice Bueno, vamos, vamos, vamos ¿Cómo es eso que Estefano y Johanna Son novios? No, eso es una ¿Qué es esto? Vamos a usar la segunda cámara Creo, ¿ah? Vamos a usar la segunda cámara A ver, ahí está ¡Eh, eh, eh! Vamos, vamos Pues más vivo Más vivo Más vivo Más vivo Más vivo A ver, vamos, vamos Vamos con el otro superchat Vamos con el superchat Jace Jace sí Manda cinco horas Dice Messi está entre los tres mejores De la historia Pero si el domingo El domingo Gana la copa Se convertirá En el mejor de todos Los tiempos Duela A quien le duela A ver, a ver Jace Comparten este comentario Primero Quiero Quiero saludar a Tokuya ¿Cómo? Nokuya Nojara Que ya Que está en sintonía Dice Para el señor Jaime Mario Manejo montacargas Producto de exportación De carros de la fábrica Mitsubishi Uy, carajo Y estamos a tres grados Mucho frío Un abrazo Pero acá estamos Fieles Viendo el Habla Sensei Un abrazo Silvio, salúdame Acá está mía Tokuya Nojara Tokuya Tokuya Nojara Para Tokuya Nojara En Japón Un saludo para su amigo también Sukuro Taroto Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte Tres grados Mi respeto Mi respeto Tres grados Sí, rico frío A ver Yo no vi Yo no vi a Pelé Pero has visto lo que has dicho El mejor de la historia El mejor de la historia Yo no vi a Pelé Pero vi a Maradona Y yo no Creo Así Messi gane No es que No es que Que supera a Maradona Ah no, yo también Ahí sí te comparto Pero estás diciendo Que es el mejor de la historia No, no Respeta al Pipo Respeta al Pipo No, yo respeto al Pipo Respeta al Pipo No Yo respeto al Pipo Hay gente de una generación Pero le pregunto a él Porque él se comparte A nosotros Que así juegue lo que juegue Y reviva Maradona Y haga otro gol a los ingleses Pelé 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 Para nosotros Para mí Maradona Yo no vi a Pelé Yo no vi a Pelé Algunos más o menos Que Maradona Para algunos de esta generación Messi Está por encima de cualquiera Ya, pero escúchame Está Si tú le preguntas a una persona De 70, 80 años Que los ha visto A Pelé A Maradona Y a Messi Te va a decir Pelé Lo que tú dices No, no, no Estoy discutiendo con el señor Valencia Porque Valencia Está de acuerdo con el señor Yo respeto lo que dice el Pipo El abonado Yo me quedo con Maradona Por lo que he hecho Yo no vi a Pelé Yo no vi a Pelé Yo tendría que decir Que soy el número 1451 Pero si entra a la mesa De la iglesia maradoniana Esa es la verdad O sea, para mí está Maradona Por encima de todos Pero si entra a la mesa Entra Messi a la mesa A la mesa del honor Ah, no, entra ¿Qué? Entra a la mesa Pelé, Maradona, Messi ¿Quién más lo metemos ahí? No, no, no Yo creo que el Olimpo Está destinado para ellos tres El resto viene atrás El resto viene atrás Incluso Cristiano viene atrás No sé si Cristiano Tenga la capacidad Como está dejando el full Siendo suplente De poder alcanzar a Messi ya Claro Tienes que terminar Tienes que terminar Siendo titular Ah, perdón a los Pipos Cristiano Lovers Tienes que terminar Porque hay un montón Tienes que terminar Siendo titular Hay un montón Sí, sí, sí Pero Tienes que terminar Siendo titular Mira, mira Lo que es la vida Uno Uno Podría ser elegido Y no te sorprendas Sandro Porque entonces Osores, tú Tomío Colombiano Y el Ponja Estarán hasta la hueva Porque Podría ser elegido Podría ser elegido Messi En este partido Y Capello Y Capello Sin pelo El mejor jugador De campeonato Ojo El premio FIFA El mejor jugador De campeonato De este mundial Ojalá Ojo Podría ser elegido El mejor jugador De campeonato De este mundial Sin ningún problema Ojalá Porque Mbappé Tiene para dos mundiales Más todavía Dos, tres mundiales Mbappé Mbappé Es un velocista Aquello Pero no tiene No tiene esa magia Que tenía El Diego Que tiene Messi Claro Ese desequilibrio No, no tiene Esa magia Es impronta No, no tiene Hay jugadores Que aparecen Cada 20 años Pelé Maradona Messi Esperemos que salga Uno Uno más o menos ¿Por qué no nace acá? ¿Por qué no hacemos Un plan de 100 años Para que fecunden Todos los padres De familia de Perú No, no, no No sea gracioso Señor No sea gracioso No, no, no Por favor Padres No sea gracioso Acá no necesitamos A ver si sale un Maradona Un Messi Un Pelé Por favor Acá necesitamos Menos Por favor Un proyecto sostenido Fíjate que siempre digo Y soy cansón Como dicen En Colombia Soy molestoso Molestoso Eso sí eres Mira Venezuela Como está trabajando Pero ¿Cuánto hacemos Un proyecto acá? Unos 20 años Unos 20 años Es que acá hay Otro tipo de jugadores Y hay que contratar a Met No Hay que contratar a Met No Esto se deja De joder Hay que hacer Señores Los procesos Los procesos se hacen En menores No en el primer equipo Ni en la selección No discutamos Los procesos se hacen En los menores Totalmente de acuerdo Hay que buscar Una generación De los 10 años 8 años 18 28 El otro va subiendo 8 18 28 No sabe No sabe Es el programa de la una Bueno a ver Rapido El aula te despacha rico No porque te deja Te despacha rico Le hace botar el lío A mi tío Le hace botar el lío A mi tío Pero mi tío Le dijo que Messi Era el mejor Y él le dijo No que no Y Messi le tapó Saludos para mi tío Señor Godos A ver Acá dice El árbitro es Simón Marciniak De Polonia Ambos pelean Por la tercera estrella Marruecos Polonia Mañana 10 de la mañana Un partido que solamente Va por cumplir 10 de la mañana 10 de la mañana La final también va a 10 de la mañana 10 de la mañana Bonito horario En el estadio Lusail Se va jugando mucho En este estadio En el Lusail Van a jugar Bueno En Argentina Ojo con el dato Por lo que he escuchado hoy día En uno de los Más de 4.500 canales Gracias a la TV digital Uno puede ver imágenes de allá Se dice Que hay mucha gente Argentina Que está en Catar Y no tiene entrada todavía Las entradas llegan Y van a costar De que se aumenta Hasta 6.000 o 7.000 dólares Yo te cuento Yo te cuento Algo Pero que hay como 35.000 o 40.000 Argentinos que están Dispuestos a ir al estadio Algo que nos pasó Algo que nos pasó A propósito Un saludo para la gente del norte Que está en sintonía también En Piedra y Chiclayo No, no Nos llaman Acuérdate que nos llaman de Chiclayo De Pacora De toda esa zona ¿Qué pasa? No A mí me tocó Cubrir la final De la Argentina-Alemania Allá en Brasil En el 2014 En el estadio Maracaná El día que clasifica Porque estábamos con Carlos de la Torre En Sao Paulo Penales Regresando para Para Río de Janeiro El día que clasifica O la noche El día que clasifica Argentina Ese día los argentinos Llegaron en cantidad A Brasil En cantidad O sea Buscaban entradas Como locos El estadio estaba repleto El Fan Fest Estaba repleto Que es el Fan Fest La fiesta del hincha Que era en la playa Repleto Y los alrededores del Maracaná Repleto O sea Llegó Argentina 45 millones de habitantes Por lo menos Entonces está en Argentina 40 millones No, ¿en dónde? Argentina 40, 45 Por ahí Ahí hay 33 Ahí hay 40 millones de habitantes 40 millones por ahí Llamemos a Chevalisto Y me tocó Cubrir ese partido Un mar de gente ¿Cómo llegaban? Pero ojo Lo que escuché En Argentina hoy día Hoy día En la televisión argentina Dijeron En Brasil Para esa final No había tanta cantidad De argentinos Porque había Muchos brasileros Con camiseta Con camiseta de Alemania Con la camiseta del Flamengo Para 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 Tienes razón Por eso te digo Los argentinos que llegaban No encontraban Que entrar Entonces se fueron al Fan Fest Se fueron a los alrededores Porque los brasileros Y otros Y otras De otras nacionalidades Europeos Se ponían la camiseta de Alemania Noruegos La venden afuera Ya nada más No Llegaban los argentinos En banda Están buscando Como locos Uff Se dice Al final Me tocó Y la verdad Que la previa Fue una fiesta Y gol de Alemania El Fan Fest La gente se fue José Gómez dice 47 millones de habitantes Un abrazo 47 Ya es Más o menos 45 Más o menos 45 47 Más o menos Y ojo Ya que nos siguen De Colombia De Cúcuta Confirmado Aquí me preguntan Porque hay que leer Perdóname Pero yo Esa es mi manera De poder participar En el programa también Me preguntan Si usted estuvo Pregúntenle al caballerito Si dormí en Carpan En el Mundial Dice Si estuve como Arpan Como DJ Estuve durmiendo en Carpan Y comía Este Freyulado Freyulado Todo el día Muy tú bueno Muy tú bonito Muy tú sabroso Y probé Muy tecapiriña Muy tepinga Muy tepinga ¿Qué? Capiriña ¿Usted no probó pinga? ¿No probó pinga usted? Mira tu gusto No probó pinga usted Tu gusto ¿Ha probado o no probó pinga? Tu gusto no me lo pase Se iba acá Al bulevar de Miraflores Tus gustos No me lo pase Por favor Dois pingas Con caizas Una piña seca Decía Dois Y el brasileño ¿Usted quiere piña? Si quiero Tómese un Y te da tu tremendo Ya Ya Un poco al señor Es que no ha probado usted Ese trago No No hemos probado ¿No ha probado usted? No conozco a Brasil Ah usted no fue a Brasil Bueno Yo sé que Silvio comió La pica rellena De la teatrini O de la teatrini ¿No? Ese se ha comido ¿No? Ese es otra cosa ¿Y te gustó? Me encantó Ese lo llevó rumberito A ver Dejamos ahí el tema de mundial Se fue Farfán Y aquí hubo un colega Que dijo Juega seis meses más No, no Pero puede decirlo Pero puede decirlo Con otro tono Aquí hubo un colega Un poquito más Aquí hubo un colega Que le dijo No No va a jugar Pesuñento Pesuñento Que dijo No, no Seis meses más No confirme Hoy a Farfán Hoy a Farfán Le están buscando Ya la despedida Y también a Claudio Pizarro Para hacerla ambos Por separados ¿Claudio Pizarro? Claro, aquí en Lima Y el colega dijo que no ¿Quién era ese colega? Dijo que no No, no, no Se lo va a mirar Pero Lo va a mirar Lo va a mirar Lo va a mirar Lo va a mirar Para que no se den cuenta No te mandes No te mandes No te mandes Una pregunta Te quiero mirar a los ojos Pero me disculpa Que te corte Pero alguien me dijo No te mandes Termina bien el año Te quiero preguntar Así directamente A ver Antes de enfurecerme ¿A quién te has referido Tú Cuando has dicho Que hay pesuñentos En el primo peruano? Yo nunca he dicho eso O ya el gozo Ha dicho claramente Señor Usted está diciendo A la fulana De tal pesuñento Interprételo Yo nunca Me refiero Ni a los colegas Ni a nadie ¿A quién te referiste Como pesuñento? Te estoy preguntando Correcto Dame nombres Dame nombres Cuando yo dije El señor Capelo Es más que muchos Pesuñentos Si esa fue la frase Que los ningunean Lo que ha dicho Capelo O sea Para ti Como hay gente Que ningunea Capelo Son pesuñentos O sea Quiere decir Que sabe quiénes son Y no te atreves a decir su nombre No dime Dime Pero dime Dime No vaya a ser un amigo mío Ten cuidado Yo no pongo adjetivos A la gente Solamente estoy repitiendo Porque en ese programa Entramos a ese debate Tú ni negra Dice A Ordena Palumbo Yo no creo Que te haya referido A una dama Yo no creo Que te haya referido A una dama No le haces eso Porque debes filtrar comentarios No creo que te haya referido A una dama Ese programa es de la UNA Interprétalo Ah Interprétalo Pero yo dije que Farfán Ya se hizo Pero está bien Pues a la final Te viste la información La dijiste A mí me dieron otra información Pero usted me dijo Que espere Así es Te dije Espera Ese fue el programa Tú dijiste Chao Farfán Y él dijo Tranquilo No te mandes Pero está bien Pero está bien Y te puedo decir ahora Hoy Que han Visto la posibilidad Hoy De contar con Paolo Guerrero Interprétalo Hoy te digo Bueno Descartado Paolo Guerrero Hoy te digo Hoy corrió Hoy corrió Hoy te digo Hoy corrió En páginas oficiales Aliancistas Un video Hoy te digo Y no sé si es la voz De la mamá de Jefferson La que utilizan Pero evidentemente Es en la locución Indicando que se trata De la voz de la mamá No le dice Hijo es hora de ir a casa Termina con esa frase al final Y está bien Porque hace un tiempo Decíamos lo de Jefferson Farfán Ya él tenía que definirlo Un acto de contrición Pero tú decías Que iba a jugar Seis meses más Sí, sí, sí Yo decía Porque me informaron eso Sí, sí, sí Sí, sí Yo me hago responsable Me hago cargo De lo que digo Claro, hágase cargo Nada más Me hago cargo De lo que digo Por eso te dije Silvio No te mandes todavía Cuidado Pero en un acto De contrición Yo no soy el de la primicia Porque la de otros medios Solamente yo Ratifiqué lo que me habían dicho Se va Y es más El periodista investiga Y es más Le van a hacer despedida Y le digo Si estás seguro Mándate nada más No, está bien Está bien No tengo ningún problema Nosotros estamos expuestos a todo La información va y viene ¿A qué equipo dirigió Fabio Capello En el último tiempo? Pajo y ayúdame por favor No, no En el último tiempo En el último tiempo Ya no En el último año Por supuesto Los últimos cuatro meses Cinco meses Estaba en Inglaterra No, no, no Los últimos seis meses Ya sé por dónde quiere decir Los últimos ocho meses En el 2018 Fue la última vez Ah, el 2018 O sea, porque no Entren en el 2018 No hemos autorizado Para hablar de fútbol Si quieres agarrar Lo que dice Fabio Capello Y copiar lo que dice Capello Es tema tuyo, hermano Ah Es tema tuyo Ah, ya no dirige Dice Marco Hinojosa Un abrazo Marquito Que siempre nos sigues O sea, el hombre Todo lo que ha ganado Todo lo que ha dirigido El hombre ya está en su cuartel En el invierno Entonces no vale lo que dice El lobo sin barba Dice Capello No tiene equipo hace cuatro años Este desfasado Dice, pero bueno Es decir Pipos, mi respeto A usted no le voy a decir nada Pipos A usted no le voy a decir nada Te ha referido A colegas como pezuñentos Pero no te atreves A colegas No dice su nombre ¿A quién? ¿Quién le ha dicho Que a colegas? El tío Belejales Ha sido clarísimo No Ni siquiera sabe De lo que estamos hablando Entra, come la galletita Y no hemos hablado de colegas No hemos hablado de colegas O sea Te contaron mal Por eso te pregunto Te contaron mal Te voy a la fuente y pregunto Te contaron mal No, no, no Porque no hemos hablado de colegas No hemos hablado de colegas No hemos hablado de colegas No le mientas, señor Ya Saludos para todo el Perú Que esté en sintonía Ya entran las llamadas En breve En el siguiente bloque Venimos con las llamadas Para poder participar Síganme en mi Instagram Arroba Sandro Centu Arroba Sandro Guión bajo Centu 7 4 ¿Y los derechos de televisión? De ahí lo hablamos Complicado el tema Complicado porque Porque la federación Para mí No va a dar su brazo a torcer Y lo que estos equipos Que se han juntado Y en dos conferencias Quieren Es entablar una Una reunión Y así queremos ir al Mundial ¿Cómo quieren entrar a una reunión? Quieren Eso es lo que dicen al final Tenemos que conversar Tenemos que conversar Es una manera de presionar Pero yo sé que la federación Es tan fuerte Porque tienen el aval de la FIFA Ya, escúchame Jaime Mario Y la cosa se puede Jaime Mario Hoy se ha sumado Hoy se ha sumado Agremiación Y yo le decía A la una de la tarde No hay Agremiación Si van en contra De los derechos laborales De los jugadores Agremiación va a tomar Una decisión Y esa decisión En lo más extremo Yo le decía Parar la selección ¿Y qué es parar la selección? Que Reynoso No pueda trabajar Que Sierra No pueda trabajar Cierra el entrenador La sub-20 Nosotros sabemos Que hay un torneo El próximo año En Colombia Pero la idea es hacer El campeonato Con 16 equipos No puedes Silvio Tú me puedes hablar De ideas Tú me puedes hablar De proyectos Lo real ¿Cuántos equipos son En primera división En estos momentos? Te hago una pregunta Sandro Dijeron ellos En conferencia Porque sé que estuviste Atento a la conferencia Dijeron en su momento Que iban a parar La selección ¿Así textualmente? Eso es lo que tú Te imaginas O lo que tú has escuchado O lo que tú tienes Como información Pero acá hay equipos Que todavía Tienen contrato Con el consorcio Mira La U tiene contrato Boyce tiene contrato Sí, claro Muni tiene contrato Tiene contrato Son cuatro Y van ampliados Son cuatro Y han ampliado Ellos tienen contrato Correcto Ahí habría problemas O sea Ahí habría problemas Con alianzas Cidencianos ¿Quién manda aquí? Evidentemente la federación Los derechos ¿A quién le corresponde? A la federación Que se le dio un tiempo A la asociación Ya Pero escúchame A los clubes Escúchame La federación le va a decir A estos ocho equipos Señores O se allana O chao ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien ahí? Ya se los informó ¿Estamos de acuerdo ahí? Ya se los ha informado Estos clubes Le van a decir Señores No nos allanamos Ok Entran a rebeldía Sancionados Ok Por eso han llamado Al señor Romero Al otro señor De agremiados A Zafata A Roberto Ok ¿Qué es lo que se viene? Se viene Se viene Se viene una pausa Se viene una pausa Porque es importante Volvete No nos vamos a ver Salad A A A A A A ¡Suscríbete! 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 de bendiciones para todos nuestros hogares, y que este 2023 nos traiga amor y paz a todos los peruanos felices fiestas Juego Televisión, enciende tu vida bien, seguimos, 10 de la noche en todo el país, dale papitas, dale papitas dale papitas, dale papitas dale papitas dale que? sube, sube, comparte la transmisión comparte la transmisión, estamos en vivo estamos en vivo a través de la señal abierta en los 18.8 para todo el Perú, para todo el Perú en Vez Cable Canal 30, en Win TV Casilla 30, Cablemasi 706 Cable Perú 39.1 Señor, respete, Cablevisión 48.2 todo el Perú entero en sintonía de este programa, Habla Sensei por supuesto los que nos siguen a través de la red sociales en los diferentes países en Colombia, Ecuador, Argentina, Chile nos siguen de Japón de Japón, nos siguen de Japón en Noruega, en Australia donde hay un peruano siempre está en Australia que nos siguen también en Australia en Australia en Arquero Red Bay y por supuesto la gente de los Estados Unidos Olimpo Fija Perú correcto vive sí Sandro, Jaime, Silvio vive la emoción de ganar junto a quién más a Olimpo Olimpo Fija Perú vive la emoción de ganar en Olimpo Fija Perú ahí está la camiseta también va a entrar el sorteo y una canasta también va a entrar el sorteo abarajame la bañera fiera abarajame la bañera Sandro bueno, siga 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 un recluso unieron lo vieron y ganaron Olimpo Fija Perú un intergrupo premium de Telegram está en la descripción está el link y en el mensaje fijado de YouTube TV Digital Silvio donde puedo ver la nueva opción de ver televisión más de 4.500 canales el teléfono toma nota 998-078-757 ahora puedes ver si termina mundial hay películas hay para los niños hay la liga española hay de todo todos los canales que tú quieres ver ahí está en TV Digital en el televisor de mis hijos se ha puesto en favoritos canal 24-7 de la Pantera Rosa para que sepan lo que son dibujos animados para que sepan los todos del que se ha puesto 24-7 y también está Tommy Jerry te lo juro Tele Rebelde también está ahí ese le he borrado Tele Rebelde Saludos para los muchachos de Tele Rebelde y el programa Punto Penal lo veo siempre en Tele Rebelde TV Digital un abrazo gracias gracias vamos con el doctor Reumasol Silvio Reumasol está fuerte si calienta para dolores musculares área articulada Reumasol si calienta se alivia suprime Flexicol y lo encuentras en boticas y farmacias a nivel nacional y en el laboratorio Pharmaquil correcto vamos con el doctor doctor ya llegó ya llegó ya está en Lima el doctor ya está bueno un saludo para el doctor contigo feliz cumpleaños lo saludamos ese día ¿no? feliz contigo Sport Medical Medicina Deportiva centro especializado en terapia física y rehabilitación cita salvo dígalo 344-6996 anote ese número fijo 344-696 o si no acércate a Mariatigui 1294 Jesús María un saludo para la gente de Marruecos y de Somalia que están en sintonía ubícanos en avenida Mariatigui 1294 en Jesús María ¿quién más? vamos con anuncie aquí ¿dónde? aquí al 923-727-306 927-727-306 y por supuesto aquí y aquí dámelo por favor aquí y aquí mire mire aquí mire lo que tenemos aquí mire esto lo encuentra esto lo encuentra en Fotocloud Fotocloud lo mejor en audio y video lo encuentras en Fotocloud venta de cámaras de asesorios para fotografía y video mira acá está las mejores marcas todas las marcas las encuentras en Fotocloud ya lo saben Antonio Raimoni 1-90 Block 50 tienda 27 tienda 30 pasaje 18 ahí está mira Fotocloud esto lo encuentras ahí Renzofer es un crack Renzofer un abrazo ya bueno ya no es el contrabajo no y por supuesto no pues señor pregunto pues amigos ese es para que tú para que tú te calles el mundo mágico de Rubí ya lo saben el paraíso de los niños ahora que estamos en navidad pedicuna carritos motos no 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 eléctricas mañana voy ya en frikis Rubí espérame por favor el mundo mágico de Rubí mañana voy el paraíso de los niños luna pizarro 104 en la victoria si van de parte del habla sensei 80% no ¿qué? mañana voy Rubí no no 80 Rubí no 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 70 70 no no 50% de descuento este está al revés 50% de descuento a los 10 primero así es a los 100 bueno así es correcto un saludo para el mundo mágico de Rubí entonces se pone dura la batalla esta de los derechos sí totalmente 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 y tanto así que salió el comunicado diciendo que por los problemas que hay en el gobierno han aplazado el inicio del campeonato no pero eso es este por el estado de emergencia claro pero todavía faltando un tiempo eso esto se va bueno esperemos que todo se solucione esperemos que se solucione como quedan las presentaciones la noche crema la noche blanca azul la noche tal la noche til tienen permiso pero tienen permiso pero o sea estamos en estado de emergencia 30 días bueno vamos con llamadas algunas facultades hay una llamada hay una llamada hola hola buenas noches rapidito vamos a ir con resultados aló 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 hola que tal buenas noches Luis Fernando aquí a Santanita señor Luis Fernando no no Fernando yo había llamado ya hace una semana ya llamaste sí señor estaba escuchando que el señor Sandro ahí estaba diciendo que escaloniera o sea en Colombia pero son cosas especulaciones señor a mí también un amigo me datió que el senso ya está hablando con el osito para que entre a hablar de la sencilla el próximo año especulaciones especulaciones ahí lo dejo Luis Fernando tu resultado para la canasta el domingo para mí gana Francis señor 1-0 Luis Fernando es ¿no? no Fernando Fernando Torres Fernando Torres ¿cuánto van a Francia? 1-0 o sea para ti lo escaloni a Colombia es puro humo puro humo pues señor usted vende humo ya correcto ¿cómo se llama? Fernando qué? Torres Fernando Torres no lo amenaces ah no amenazo yo señor no voy a permitir que me dense a ningún pipoca voy a amenazar Fernando Torres te invito a que la en una semana llames otra vez y digas señor Centujé tenía usted razón cierro micro vamos con otra llamada no señor pero el señor me inspiraba porque ya empecé a escribir un libro yo ahí está ahí está para el año 2100 ¿cómo se va a llamar tu libro? Perú campeón mundial para el 2100 muy bien muy bien pero en el 2100 ya vas a estar bajo tierra pues hermano este pipo es muy vivo este pipo es muy vivo ay 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 gracias Jesús de Nazaret vamos 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 muy bien Pato Lucas provecho salud y uno más uno más que no se nos pase dos soles de Renzo Fera un pipo fiel que siempre nos acompaña dice señor periódico hey ¿quién va a marcar en caque al domingo quién lo va a marcar en caque el Sandro no ahí ahí lo va a tener ahí lo van a tener el Cuti Romero y Lissandro Martínez lo van a tener referenciado o sea va a arrancar Lissandro Martínez pero si eres el mejor jugador del mundo va a arrancar pero si eres el mejor jugador del mundo ahorita Mbappé no todavía el domingo se define o sea hasta abajo también Mbappé o sea si gana Argentina pero es que es lógico tienes que decir al final si yo hoy día te digo es el mejor jugador del mundo y el domingo no aparece donde está tu mejor jugador del mundo no solamente eso sino que no ha aparecido un partido no puede definir todo es que no ha aparecido para mí para mí Mbappé y Messi no han aparecido en toda su dimensión y todos se llevan las palmas Mbappé y me lo ningunean al Principito Griezmann todos se llevan las palmas a Messi y me lo ningunean a De Paul al goleador Álvarez por favor escucha lo que te voy a decir de Griezmann Principito ha sido Principito ha sido Principito pero si no corriera lo que corre Principito mira lo que te digo de Griezmann si no corriera lo que corre Tremendo jugador el Principito Griezmann si no corriera lo que corre no lo escojo a mi 6 hola buenas noches aló mi 6 son 6 nombre este Anderson 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 apellido cuento Martínez ¿de dónde llamas? Lince Lince ya entras al sorteo de la canasta navideña pero tienes que acertar marcador marcador exacto nombre y si va a llover en Qatar ya Mbappé mete 3 goles se gana Francia 4 a 1 y quién hace el cuarto Griezmann el Principito Griezmann el Principito el Principito ¿de verdad que 4 a 1 le van a poner para la canasta? déjalo pues señor y de Argentina quién va a meter el gol no 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 con el resultado no va a ser va a ser autogol va a ser autogol de canote de canote 4 a 1 este es de la plaza Francia creo es muy vivo este es record este es apostador cierra temprano fotoclaw por favor dale like hay que darle like hay que darle compartir me gusta por favor ahí vamos con otra llamada aló 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 hola tu nombre aló no escucho señor ¿está debajo de la cama usted? sí no estoy en un cuarto ¿cómo te llamas? Javier Rodríguez ¿qué dice? Javier Rodríguez Javier Rodríguez ¿primera vez que llamas? no soy caserito soy casero ah caserito qué barrio eres Javier pero no le faltan el respeto a Pelé señor ¿qué pasa? ¿a quién? ¿a quién le faltaba el respeto? sí ¿por qué no lo menciona? ha metido tres goles en una semifinal y dos goles en una final del campeonato mundial tres veces campeón Pelé destrozaba a los equipos europeos como el Santos va a repetir los mejores jugadores de toda historia a ver su gusto ¿no? está bien está bien ¿de dónde llamas Javier? ¿de dónde llamas Javier? ¿de dónde llamas? Javier ¿de dónde llamas? ¿y diste tu resultado? de San Juan mi resultado del gancho mi resultado será Francia 4 a 0 ¡oh su madre! Francia 4 a 0 y un blooper de un 15 a 100 ¡su madre! la gente está con Francia la gente está con Francia ¿de dónde llamas Javier? a ver vamos responde ¿y dónde están los messi lovers? no aparecen hola buenas noches habla Sensei por aquí hola 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 buenas noches hola Pipo ¿tu nombre? Jaime Cruz ¿de dónde? ¿nos llamas? de Rico Comas del Rico Comanche con allá del Rico Comas ¿qué parte del Rico Comanche? mi hermano de Comas mi hermano ya quiere dormir a ver tu resultado mi hermano Francia 2 a 1 Francia ¡uy corujo! ese resultado me gusta ¡uy corujo! todos están con Francia cuatro llamadas todos con Francia ese resultado sí se acomoda Francia 2 a 1 me gusta ese resultado ¿Mbappé hace uno de los goles o no? ¿Mbappé hace un gol algo los dos o no? no el 15 gol es Griezmann el principito la gente le tiene entra para la canasta Jaime ahí está la gente sabe de fútbol gracias gracias Jaimito cuídate hola 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 Pipos en acción Pipos sensei por aquí Pipos por allá buenas noches Estefano está dando un dato a ver a ver nunca ha habido diferencia de cuatro goles en finales del mundo claro porque Francia le mete tres a Brasil en el 98 y Suecia Suecia con Brasil o ajustado creo yo dice a Brasil la gente lo doy no ¿qué año? ¿qué año? 58 58 52 claro diferencia de tres nomás tres diferencia estoy hablando no de cuántos ah diferencia hola hola aló hablas un 6 ¿qué? nombre ¿qué? steward merino es un 6 steward steward merino creo que llamas por primera vez no 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 es la segunda vez que llamo ¿de dónde? ¿de qué distrito o lugar? de tu alcalde Bobby Mato de San Martín de San Martín escúchame ¿cómo crees que quede el partido el domingo? steward cansados yo le voy a Argentina ah ¿cuánto? sí marcador exacto a ver 2-1 2-1 2-1 ya puede Godine no mueva ya 2-1 steward merino muy bien 2-1 Messi uno claro Messi marca de tiro libre y el otro de Paul de Paul de Paul de Paul gol de de Paul gol de de Paul ¿qué es el mejor jugador del mundial? no Messi de hecho Messi si está diciendo que está hablando Messi claro tiene que morir gracias mi hermano gracias Steve gracias Steve hay bastante que se están escribiendo para la canasta vamos vamos hola gente de San Martín de San Martín un momento con los comunitarios la gente dice la caberona de Fuego TV es la Panés ¿sale qué? sale Tongo con Chanfle Bobby Panés Sensei anótame Argentina 2 Francia 3 no pero hay que recordar a la gente que los únicos que entran al sorteo son las llamadas son las llamadas sí así que gente ya no den su resultado más bien traten de entrar saludos para la gente de Arequipa de Chiclayo de Cusco sé que el país está viviendo un momento complicado difícil una situación compleja pero están en sintonía del programa al menos acá tratamos de alegrarles la noche con información debate picardía y zainete bueno a mí particularmente no me la alegra mucho Sandro me hace renegar demasiado no pero el público el público se divierte me dice yo que me importa lo que vea a mí me importa el público señor hola aló nombre aló mi nombre Steven apellido Sánchez Galvez Sánchez soltero casado Steven soltero yo puedo ser sincero al máximo ya 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 Steven ¿de dónde nos llamas? de San Martín ¿también? uy chucha muy bien ya estamos activos acá la gente a ver están activados full sintonía a ver Steven Francia o Argentina partió va a ser bien parejo yo pienso que va a ser un 2 a 1 a favor de Francia Francia 2 a 1 la gente está con Francia o sea para ti Mbappé termina siendo el mejor jugador del mundial eso sin duda sin duda el que gane el partido va a ser el mejor jugador del mundial claro o se lleva las palmas Messi o se las lleva Mbappé se las debería llevar el principito ¿y qué te parece el principito? el principito Griezmann o Griezmann ¿qué te parece? un buen jugador ¿cómo dijiste? ¿cómo? a 1 ¿estás de acuerdo con lo que dice el señor Jaime Mario que Griezmann tiene el juego de Jairo Concha? no pues señor ¿qué estás haciendo? ya ya muy bien gracias no concuerdo ok 1 1 1 1 a ver ¿quién manda un superchat? 1 1 ahora nos manda a Jesús a él el hincha de Alianza Lima manda un saludo y dice Cheturión usted tiene envidia Mbappé por los tracas que se come ay me descubrieron saludo para Jesús muy bien gracias gracias la canción por eso no no que Argentina te sacan todo que Argentina ahorita en cualquier momento te haces tu canción a ti también que Argentina te sacan todo vamos vamos hola hola superchat andes con la llamada a ver Maki Kadi manda y dice que opinan que Mr. Pete se quiere lanzar como presi Silvio Jaime Sandro Mr. Pete se quiere lanzar como presi imagínate presidente tú votas o no votas yo voto por Mr. Pete tú votas claro que sí tú votas tenemos que apoyar Silvio si tú votas por Forsyth yo voto también tú votas por Forsyth escucha tú votas por Forsyth no yo votaba por Forsyth si hola 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 ahora sí aló Sandro hola Pipo aló aló ¿me escucha? aló con gana tu nombre tu nombre seguro que usted está en Carapopo mi nombre es Arón Camargo ¿estás amargo? ¿cómo? ¿amargo? quiero hablar con el señor Sandro ya pero primero no le convence Messi un ratito pero para que hablar contigo dale respeta al Pipo pero ¿cuál es su nombre? respeta al Pipo pero ¿cuál es su nombre? Arón 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 Camargo Arón te escucho fuerte y claro pero ¿de dónde nos llamas? o ¿me llamas? de San Juan San Juan de la Flores muy bien te escucho si este yo en todos mis años que veo fútbol nunca había escuchado el término pase matemático quisiera que me explique eso por favor muy bien el pase matemático es aquel pase medido que tiene la proyección medida 20 metros 30 metros 40 metros que tienes no sabe no sabe no sabe no sabe no sabe no sabe el señor Jaime Mario no sabe hay los pases matemáticos los pases seguros y los pases en progresión los pases matemáticos son aquellos que tienes un cálculo de la cancha por eso entrena los jugadores entrena en el terreno en el rectángulo y saben la medida como dar un pase milimétrico el pase seguro es aquel pase que no se lo das al rival si tú tienes la camiseta azul tienes la camiseta azul y tu compañero tienes que darle el pase cuando estás en zona de ataque o zona de peligro un pase que tenga destino señor respete respete no respeta al público el señor y el pase en progresión el pase en progresión mire ese señor que malcriada el pase en progresión es aquel pase que tiene que terminar en gol ese es un pase en progresión que tiene que terminar en gol que la jugada tiene que ser terminada mire que malcriado no respeta al pico no no respeta no me no me no me no me no me mira te estoy explicando y no respeta que te parece esto ya perdón perdón bueno ya te dejó está bien me conmuntito está bien arón arón quiero ganarme mi canasta no pero quedó claro o no pero escúchame ¿me quedó claro o no quedó claro? no sí por supuesto ahí está señor ¿tú crees que es como tú el pipo malcriado? a ver malcriado agua 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 ya agua argentina argentina 1 francia 0 ahí está ahí está este es el sorteo de la canasta arón camargo estate atento qué hijo de puta está bien nos vemos vamos 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 con otra llamada no voy a ver a la gente carajo correcto vamos un super chat que rico ese pase matemático pase matemático pase seguro pase progresión muy bien posen como los tres chiflados obro riquito saco dice saludo para pato lucas ya francia 3 1 argentina autogolio camendi doblete de la tortuga mira lo que dice levandowski pase matemático con un cálculo de vesícula ríe señor le falta respeto te pido perdón por todas las veces que hemos peleado eres el mejor de verdad le falta respeto es verdad me rindo ante ti me falta respeto al pipo hola buenas noches de nuevo la última José Carlos creo que ya estamos el técnico me decía nature pase matemático profe de cuanto para ver 30 metros 32 metros 32 metros me decía ¿sabes quiénes manejan mucho los pases matemáticos? los asiáticos los asiáticos ¿ustedes se imaginan cómo habrá con quitado su flaca? no 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 a él no te conviene te convengo yo porque mira porque el pase va sensacional sensacional no ella ella sabe cómo soy vamos con llamada a ver hola ¿cómo estás mi amigo de dónde nos llamas? San Martín de Porres tu nombre aquí un gusto ¿cómo te llamas? el gusto es nuestro el matador mi matador con un pase matemático gol de Mbappé Francia 1 ahí está muy bien entendió con un pase ha dicho que un pase de grima matemático a Mbappé gol y campeón 1 a 0 Francia señor ¿cuál es su nombre? Juan Villanueva Juan Villanueva Centurión es mi primo señor pase matemático de Griezma acá culturizamos a la gente pase matemático de Griezma pero que quede claro ¿cuál es tu marcador? 1 a 0 1 a 0 el otro sea que se burla se ríe Griezma la toca pase matemático Mbappé la para y gol eso es lo que ha dicho señor la gente entiende gracias Juan un abrazo gracias Juan así que vamos a ver cómo sale todo no 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 respeto a la pilla está hablando algo de Messi señor respétese ya está lechón de eso todos todos lo dijo Laura ha llamado a Messi le ha llamado Prionel Messi tiene que aceptar tu responsabilidad ahí ¿ah que lo ha llamado a Prionel Messi? claro no yo no pongo adjetivo señor solamente yo no pongo adjetivo pero le falta mi vaporú en su pechito vamos con dos y últimas llamadas gracias mi hermano 1 a 0 Francia has dicho ¿no? 1 a 0 le ha dicho pecho frío a Messi mira a ver no señora vamos con llamadas con un chape Silvio vamos a ver nos enviaron mira mira amigo que enviaron ¿qué dice? ¿qué dice? Fernando Inostrosa Rojas ¿qué dice? cuando termine mi libro Perú campeón mundial en 100 años pondré en los créditos a Chentujé Sandro Centrullón Chentujé gracias Fernando Inostrosa Rojas porque voy a pasar a la historia a los anales a los anales de la historia en 100 años van a ver este programa y van a decir Chentujé ya basta por favor Chentujé ya basta y lo ninguneamos ya basta vamos un par de llamadas Diego Odine ve ese riego Odine ya basta Erick González sabemos ver fútbol ya basta Erick no se puede hacer Chongo somos de Capelo de Capelo ya hay no un par de llamadas no se si lo habla si lo diría por Chongo pero va con la forma de ver el fútbol de Chentujé vamos con llamadas pueden llamar al 958 032 no 302 128 958 302 128 llámalo Erick llámalo Erick González llámalo Erick llámalo Erick no déjate la aló sensei hola sensei nombre aló sensei aló Sandro aló señor Jaime Lature su nombre habla su amigo desde Japón Tokuchang Nohara ahí está Tokuchang Nohara a ver el señor Jaime Mario no cree cuánto está cómo está el clima a ver diga así rapidito ahorita ahorita ha subido un poco estamos en 7 grados 7 choto 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 pero un momento cierto es así no choto espera un momento una pregunta ¿cuánto tiempo te costó elegantemente choto mate kudasai choto mate kudasai permíteme hacerte una pregunta aprovechando la llamada cuánto tiempo y esto es serio cuánto tiempo te costó entrarte hacia la cultura japonesa que es una realidad totalmente distinta a la nuestra mire amigo Jaime aquí lamentablemente hasta ahora yo tengo 30 años aquí pero hasta ahora hay gente que no se acostumbra no es educada no recoge la basura cuando toman pelea pero somos muchos que nos hemos acostumbrado a esta cultura tan linda tan educada tan limpia de verdad es un país espectacular sácame una duda yo tengo un concepto sobre los japoneses yo soy un tipo temperamental pero lo que formo y entiendo que el temperamento por ahí consigues conmigo el temperamento es algo que nosotros heredamos de nuestros padres por genética ¿no? posiblemente lo que hace el japonés es educar su carácter ¿es así? aunque no creas amigo Jaime aquí se ve de todo se ve de todo desde japoneses estresados por el trabajo se ve japoneses muy trabajadores muy irresponsables muy vagos lo que hay en Perú hay aquí pero de repente en menos proporción eso es lo que yo pienso ¿no? siempre hay corrupción hay corrupción en la policía corrupción en los en los en el estado pero en menos proporción ¿eres hincha de algún equipo ahí en Japón? no soy hincha de mi selección hace muchísimo tiempo soy hincha de mi selección ahora ahí en Japón trabajan de generación en generación ¿no? ese es su fuerte de ellos ¿no? ellos a largo plazo yo te cuento una anécdota amigo Sandro te cuento una anécdota tuve un amigo brasilero nosotros jugábamos fulbito los viernes yo soy campeón a nivel sus 20 Lima metropolitano con la selección de Barranco ajá y jugábamos jugábamos fulbito aquí y encontré un amigo brasilero de 17 años y le dije anda pruébate compadre a un equipo de aquí de primera a las divisiones menores ajá él fue y ya tenían 7 brasileros esperando terrible es bien difícil aquí tienes que ser demasiado bueno puedes mandar un saludo a los televidentes en japonés a los amigos de Perú así a todos los que están en sintonía a nuestros pipos a nuestros pipos a nuestros seguidores televidentes como tú que ven el programa ahí está ahí está muy bien muy bien hay tanta gente está en la calle Capón dicen como que el partido del día aparte descansado como que resultado llega la canasta a Japón resultado así es resultado mira yo le voy yo quiero que la copa se la lleve argentina ajá por sudamericano porque argentina es el único que le puede parar macho a francia con ese fútbol que necesitamos y y Mbappé mostaza Mbappé le digo yo lo pare el un defensa argentino que lo pare o también que lo pare que le meta que le meta que le meta claro totalmente de acuerdo contigo pero pero a Mbappé nadie lo ha tocado hasta ahora si es correcto cuando vienes a Lima si Dios quiere me voy el próximo año con con mi con mi mujer Romy Romy Álvarez que la quiero muchísimo que también está escuchando ahorita saludo para Romy un abrazo para y ahí voy a la tienda a la tienda de cámaras de San foto Clau vas a reclamar la cámara que salió efectuosa un abrazo si él nos mata la cámara de Japón gracias chao nos vemos gracias un saludo un saludo gracias bueno así es público nos ven de todos lados sigan ustedes sigan ustedes vamos que acá nos vamos al pollo el pato Lucas el pato está soltando la billetera vamos pipo japonés dice a ver Silvio pipo japonés rumbero bajando pepa correcto ahora si Silvio Sandro Jaime vamos con su resultado para irnos ya muy rápido tu resultado Argentina listo yo te estaba tan bueno como va a decir Argentina si Messi no ha parecido si me parece el mejor si me parecido Grimba dice que tengo un momento impresionante y este personal dice que Argentina nos vemos no digo yo esto es sensacional esto es lo único que estaba esperando que Argentina yo ya me cansé ya me cansé ya me cansé ya me cansé yo me estoy diciendo todo el programa que Argentina campeone por Argentina que Argentina campeone por Argentina anda hueve a otro hora y media y no aprende nada anda hueve a otro hora y media y no aprende nada señor yo me voy me voy, me voy con con sures y con cabello, no con gente como usted, chao, chao, nos vemos fina semana, tipos